¿Qué pasa si España se convirtió este viernes en el referente mundial de la protesta feminista del 8 de marzo? Las mujeres de Pinto también pusieron su granito de arena con charlas, actos y concentraciones. Durante toda la semana, los colectivos feministas de Pinto han dado un paso al frente para defender los derechos de las mujeres y refrendar la jornada de huelga. Todo lo que las mujeres han sufrido en el pasado, en el presente y que todavía faltan conquistar muchos derechos. La protesta feminista no se detiene en Pinto. De nuevo, este año, cientos de mujeres de todas las edades se concentraron en la plaza del ayuntamiento para protestar contra las violencias machistas y frente a la precariedad laboral, con mensajes claros para aquellos que les incomoda el feminismo. Cada vez somos más y esto es algo que tiene que continuar y cuanta más seamos, más se nos irá y mejor. Lo único que pretende el feminismo es buscar la equidad y de ahí no puede sacar ningún interés. Las víctimas de los asesinatos machistas también han estado muy presentes en las reivindicaciones de las mujeres. Están ocurriendo cosas todos los días, oímos cosas terribles en las noticias y creo que cada uno tiene que poner su granito de arena, pero día a día, no solamente hoy. Por todas ellas, por todas las que no están, por todas las que tristemente las han asesinado, por las que maltratan, por las que no tienen un trabajo digno, por todas ellas y por las que no pueden alzar su voz, estamos nosotras hoy aquí en esta plaza. En 2018, el 8 de marzo entró en la historia con la primera huelga de mujeres en España. 2019 ha vuelto a ser un auténtico estallido por la igualdad y los derechos de la mujer. Hoy ya somos imparables. Hoy ya somos imparables.